¿Cómo va bien? ¡Más va! ¡Qué alegría, eh! ¡Mira! Bueno, la familia reunida una vez más en una plaza escuchando música con una noche espectacular, más no podemos pedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. El Club de los Milagros se llama el último disco y dice... ¡Mira! ¡Mira! Actuemos ahora desde la tormenta lo único real es lo que siento mi vida sin dulce amor no vale nada suave la mente se abre el corazón si no hay muestra atrás suelta la banda la revelación oh, 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 oh el Club de los Milagros oh, 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 oh la vida es un gran amor suelta la luz del alba soñadora me da la luz del sol que nunca lo que siento mi vida sin dulce amor no vale nada se abre la luz del alba soñadora se abre el corazón y no hay muestra atrás suelta la banda la revelación como un sueño la vida es un gran amor oh, oh, oh el Club de los Milagros oh, oh, oh la vida es un gran amor oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh Se abre la mente, se abre el corazón Y no hay vuelta atrás, suena la banda La relación estamos andando, cada vez más andando Oh, de tu menor peatón Oh, la vida es tu peatón Cada vez más se va, estamos andando Oh, la vida es tu peatón